¿Cómo se salvaron en 2011 estos hijos de puta de Belgrano sin Solari y sin Echeverry, eh? No nos mandaban a ver un carajo, eh? ¿Qué comparado? Flaco, fue hace 13 años, flaco. ¿Cómo andan todos? Ganó el club Atlético River Plate. Ganamos 3 a 0. Tiki, 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 tiki. Literalmente le hicimos honor a mi indumentaria. Mirá. Tiki, tiki. Fulbito, fulbito. Excelente fútbol del club Atlético River Plate. Champanesco, eh? De verdad, increíble. Me encantó muchísimo. Incluso quiero ya analizar desde el 11. Partamos de la base de que River fue con Armani. Santana, que ya le ganó la titularidad a Andrés Marcelo Herrera. Que Herrera debe estar buscando club en este preciso instante. MLS México, donde quiera ir, que vaya. Usémoslo, moneda de cambio, si quieren, para comprar a un jugador. Increíble, me sirve. González Pires y Pablo Díaz. Bien, creo yo que son los dos centrales. Hasta que llegue Germán Petzela a jugar por González Pires. Enzo Díaz, que River creo yo que tiene que traer un lateral izquierdo. Porque no lo veo del todo bien. Hasta estos partidos contra Belgrano. Me gustó incluso igual el partido, no lo voy a negar. Pero si ves el banco suplente, tenés a Casco. Que está más para irse de River que de seguir. El tema es que para mí River tiene que traer un lateral izquierdo como lo es Román Vega, jugador argentino juniors. Aaron Quiroz en Twitter se estuvo hablando de un tal Suazo, chileno. Pero bueno, está todo bien. Yo a mi Casco dámelo siempre. Pero bueno, la edad influye muchísimo. Hay que ver cuántos partidos puede jugar seguido. Y después el mediocampo. A ver, yo sigo e insisto, cada vez que tengo la posibilidad de hablar de Nicolás Fonseca, es que me pareció un jugador que llegó con la vara tan baja, porque se hablaba de que era negociado, que el hincha de River dice, perdón, voy a hablar de mi opinión. Yo digo que no me parece un gran jugador. Ahora, la vara como estaba tan baja, los partidos de Nicolás Fonseca son muy altos por encima de la vara. Ahora, yo preciso más como un número 5. Preciso más. No digo que haya jugado mal, ¿eh? No digo que haya jugado mal, para mí jugó muy bien. Pero preciso un poquito más del 5. Por eso creo que Villagra juega bárbaro. Va a ser el 5 titular por encima de Fonseca. Pero bueno, Fonseca le da minutos. Entra a Craneviter, incluso que le da minutos, que me parece muy bien. Para mí, con Craneviter, voy a hacer un apartado de Craneviter. Lo sumo a Manu Lanzini en esto. Craneviter y Lanzini lo que tengo es que cada vez que entran a un partido digo, ¡fua! ¡Qué jugadorazos! ¿Cómo juegan? Experiencia, jerarquía. El tema es que a eso le agrego un... Que no se lesionen más, por favor. Es lo que van de la mano. Van de la mano los dos comentarios. Y después el mediocampo de River. Este 4-1-2-1-2. Lo completamos con Simón por derecha, Barco por izquierda y Claudio Echeverry de enganche. Me encantó. El mediocampo me encantó. ¿Agregás a Villagra en ese mediocampo por Fonseca? Me encantó. Me encantó cómo se utilizó hoy el 4-1-3-2 en presión. Sumamos a Borja y Solari arriba. Me encantó. Porque incluso voy a hablar de las dobles funciones que existen hoy en el fútbol. Que ocurre esto en esto de River y en esta actualidad del fútbol. Que en la doble función podés jugar de una posición ofensiva y de una posición defensiva. Hasta incluso te diría que en el fútbol hoy por hoy hay muchas más funciones en distintas partes del juego. Que le da ese desorden ordenado. Que los jugadores entiendan cómo moverse. Que entiendan dónde moverse para que el rival se despiste o se mueva distinto. Bueno, River jugó 4-1-2-1-2. Y lo que pasaba es que en esta doble función estaba Simón. Que jugaba de interno por derecha para la presión. Y después para jugar, para salida, jugaba River con dos mediocampistas. Que jugaba Simón en la altura de Fonseca. Lo que pasaba con el interno izquierdo es que era Barco. Lo que hacía era levantar de volante. Bien. Barco hacía este sacrificio hacia atrás. Simón hacía un poquito más de sacrificio hacia atrás. Jugaba para el doble 5. Y lo que pasaba con... Es que el Barco era que jugaba de volante. Y lo que pasaba con el doble 9 es que Solari se tendía a jugar. Se arrecostaba más por la banda. Y River terminaba jugando 4-2-3-1. Con Solari por derecha. El muchacho Ezequiel Barco por izquierda. Y ese doble 5 de Fonseca y Simón. Me encantó. De verdad me encantó. Porque para mí River tiene que jugar así. Con un Echeverry suelto. Con estas libertades que le da para presionar. Incluso Belgrano tenía línea de 5, creo yo. Y lo que hacía era... Él comandaba esa presión yendo hacia el libero. Después si rompía en línea, él volvía en velocidad. Algo que vengo diciendo mucho en estos partidos. Es que River para mí está presionando mal. Y hoy River presionó bien esta línea de 5. Se nota que la 4-1-2-1-2 es un gran contrarrestador de 5-4-1. 5-3-2. Porque la presión salía siempre bien. Incluso River marcó su primer gol gracias a la presión de River. Entonces, yo creo que de este once, si en mi parecer pones a Villagra por encima de Fonseca. Y después, bueno, tenés la duda de si Colidio entra por alguno de los delanteros. Yo creo que es por ahí como tiene que jugar River. Creo que no debería salir de eso. River manejó la pelota. Hizo muy buenas transiciones de juego. River incluso se dio de Micheli. Se dio incluso el tupé de decir, bueno, hoy juega Palavecino. Juega Mastantuono. Me parece acertado la cantidad de minutos que jugó Nacho Fernández hoy. Tomando en cuenta que, a mi entender, seguramente Nacho vaya a jugar de titular el día martes. Por Copa Libertadores. Me parece acertado porque si a Nacho lo pensamos como jugador de Libertadores, listo. Que en Liga juegue 30 minutos, 20 minutos para sostener ese rodaje. Me parece muy bien. Y que en Copa, si quiere jugar de titular, listo. Que juegue de titular. Ahora, yo sigo considerando que para mí en Copa debería ser River Belgrano, Temperley. Martes 21, Temperley. Bueno, pido mil disculpas. River juega el martes 21 contra Temperley por Copa Argentina. Calculo yo que River va a jugar con Nacho Fernández de arranque. Porque River, aunque sea Copa Libertadores o Copa Argentina, lo que hace es, le da muchísima importancia a estos partidos. Y me parece ideal y perfecto que River no menosprecie un rival como Temperley. No menosprecie lo que es la Copa Argentina. Porque la verdad es que si estás con la soga en el cuello, la Copa Argentina, dentro de todo, es accesible. Dentro de todo, si jugás con titulares, es accesible. Y lo que hace, si la ganás, es que te posicionan en una Copa Internacional como es la Copa Libertadores. Entonces, es necesario pelearlo hasta el final. Creo yo. Ojalá que incluso en este mix pueda el martes jugar Roberto. Ojalá. Parece que hay problemas de conducta de Roberto y quiero hablar de eso. Porque para mí está mal que haya jugado Palavecino hoy. Para mí debería jugar Roberto, tener minutos. No Palavecino, pero bueno, es entendible. Yo creo que en junio Palavecino se va a ir de River. River, así como Héctor David Martínez y Herrera. Creo que son esos tres jugadores que se van a ir de River. A mí Héctor David Martínez, tengo eso de decir, me gusta, recuerdo 2021 y me pareció un buen jugador. Pero hoy por hoy creo que está más por ciclo cumplido, aunque sea un pie del club. Y Agustín Palavecino, como no es pie del club, ya el hincha está cansado. Y a mí lo que me pasa es que prefiero ver a Roberto un par de minutos, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que jugó hoy, más tanto o no, que tenga la misma cantidad de minutos Agustín Roberto. Que creo que fue en 10 minutos igual, creo que me estoy exagerando los 20 minutos. Pero bueno, Palavecino 2021 también rindió. Para mí lo que me pasa es que Palavecino no es del club, Héctor Martínez sí. Y yo lo que creo con Palavecino es que es un grandísimo jugador. Pero hoy por hoy, después de la lesión, no está para seguir. Pero bueno, es una opinión y la opinión, bueno, cada uno con lo suyo. Quiero decirlo hoy y ojalá desgafarlo, desmufarlo, lo que sea. No he visto un buen partido de Mastantuno todavía en mis ojos y en mi River. Sí vi un gol en Libertad allá en Paraguay, un gran gol y un golazo. Pero me falta, a ver, tiene 16 años, no le voy a exigir nada. Pero me falta encontrar un buen partido o buenos momentos de partido, buenos pases, buenas transiciones. Es una realidad que tiene 16 años, por eso no exijo. Pero lo que vengo diciendo yo de principio de año, para mí Mastantuno, fue muy apresurado subir la primera ya en el Vamos. Se entiende que era una camada que venía como Echeverry, pero Echeverry tuvo más partidos de reserva. Roberto tuvo partidos de reserva, Subiabre tuvo partidos de reserva. Para mí, incluso lo dije a principio de año, me encantaría encontrar el clip. Para mí Mastantuno le faltan 6 meses de reserva. Nada más, 6 meses dije. No dije 2 años, 3 años, 6 meses. Porque incluso, me encanta verlo en primera, hoy por hoy, pero se nota que hay momentos de partido que como que le falta fútbol. Es mi opinión. Y le están dando bastante tiempo para jugar, me gusta, me gusta eso incluso. Pero, viste, como que hay jugadas que decís, vamos Fran, vamos Fran, dale arriba. Como que está quedando en la nada ese Franco Mastantuno que yo he escuchado y yo vi que no sé si era ese Franco Mastantuno. Pero, me ilusioné, me subí al barco de esa ilusión. Y hoy por hoy, trato de bajar un poco la realidad y, oh bien, está bien, tiene 16 años. Para mí fue muy apresurado. Así como veo lo de Riestra, que fue apresurado. 14 años tenía, eso sí que es un escándalo. Pero Mastantuno tiene 2 años más nomás. Me parece un crack igual. No digo, bueno, no me bajo el barco de Mastantuno. Incluso soy de los que se ha subido al barco de Mastantuno. Porque he visto Mundial Sub-17 y me subí al barco de Echeverry, Subiabre, Roberto, Mastantuno. Y Ulises Jiménez incluso. Y sin ir más lejos, a todo el Mundial de Sub-17 me subí a su barco porque tenía un grandísimo Mundial. Un grandísimo plantel en el Mundial. Pero siento que le faltan más minutos como para jugar 15-20 en primera y no rendir. Le falta rodaje. Al menos es mi opinión, ¿no? Pero bueno, muchachos, ganó River. Ganó River, gustó. Realmente gustó. Se podría analizar lo que son las estadísticas y demás. Ahora, no es necesario porque el fútbol se ve con los ojos y después las estadísticas son innecesarias. Yo solo quiero sumar a esta estadística. Perdón, sumar a esta parte del video. Pero esta estadística, porque quizás hay muchos que conviven de la estadística. Porque hay muchos que no ven fútbol y terminan viendo las estadísticas. Goles, asistencias, pases, aciertos, recuperaciones. Bueno, yo vengo diciendo hace rato que Santiago Simón es el heredero del puesto que dejó vacante Nicolás de la Cruz. Y para mí, muchachos, con estas estadísticas, que en el primer tiempo completó contra Belgrano. Que no es parámetro Belgrano, pero sigue siendo un rival. Fue el primero en recuperaciones con cinco recuperaciones. Primero en chances creadas. Metió pases-gol. Filtró muy bien. Se entendió muy bien con Santana y con Solari, que no es poca cosa. Después, primero en pases en campo rival. No solo primero en pases. Porque puede ser el primero en pases. Ahora, en el campo rival. Tenés que Belgrano jugó muy metido atrás, pero hizo jugar el equipo en la mitad de cancha hacia adelante. Un jugador muy cerebral que, por momentos, entendía que había que jugar para atrás con el central. Usaba buenos apoyos. Bueno, alguna que otra, creo, jugó con el Armani, con el arquero, con un pase muy bueno para atrás. Primero en pases al último tercio. Onda, vos dividís la mitad de la cancha y lo divís en tres tercios. El último tercio de la cancha de River. De la cancha o el espacio de Belgrano. El terreno de Belgrano. Metió siete pases ahí, Santiago Simón. Entonces, fíjense en cuánto incide atacando. Y bueno, primero en efectividad en pases con 93%. Habla de el poco yerro. Las pocas erradas. 7% errados. Tremendo. La estadística es increíble. Para mí, Santiago Simón debe ser titular. Así como Santana se ganó el puesto un partido antes contra Central Córdoba. Antes de jugar Libertadores. Para mí, Santiago Simón hoy se ganó el puesto para jugar el martes. Es una realidad. Duele a quien le duele. Perdón. Copa Argentina. Jugamos Copa Argentina el martes. Pero lo que voy es que para mí tiene que ser titular. No importa. Gente, suscríbanse. Dejen un like. Y comenten el top 3 de River en el día de la fecha. Yo a Santiago Simón lo pongo arriba. Claudio Echeverri también. Y voy a decir algo. Ni Pablo Díaz. Ni Colidio. Ni Pablo César Solari. Hoy, top 3, Miguel Ángel Borja. Y no metió gol. Imagínense el partidazo que metió Don Miguelo. Chau, muchachos.